No entendemos, pusimos dejen de jugar con la gente, pero era más fuerte la frase, porque no entendemos si vos acompañaste a este gobierno. Votá a nivel nacional por la quita de subsidios totales, y acá qué querés quedar en bueno, diciendo que no. O sea, no sé qué mercado de costo han hecho, porque un boleto a 210 pesos más o menos, porque daban el 12, 13% de aumento, les puede dar. Si fuera así, todas las provincias no estarían tan preocupadas por el tema del aumento del micro, vamos a ser realistas. Yo no quiero que el usuario pague mil pesos, guarda, yo quiero que pague 200 pesos. Pero es imposible que funcione el sistema así. Ya nos veníamos quejando con los subsidios, que eran pocos, comparado con los de Lamba, que no lo vamos a hablar, porque ayer le dieron más plata todavía. Y entonces, ¿cómo juega la oposición? O sea, cuando te conviene, está de un lado, cuando te conviene, está del otro. Que no queremos que se vaya mil pesos, guarda, que no se confunda que estamos en contra del usuario, porque el usuario no va a viajar, nosotros no vamos a hacer trabajo. Esto es sencillo. Pero ellos votaron, levantaron la manito para decir, saquen todos los subsidios. Dicen del déficit fiscal cero. Entonces, ¿cómo? La Municipalidad de Santa Rosa tiene que... Yo no estoy a favor ni en contra de la Municipalidad, guarda. Es un problema que no entiendo la oposición de qué lado está. Quieren quedar bien con la gente acá, diciendo, te estoy defendiendo, cuando a nivel nacional te estoy reventando. Todo eso nos implica a nosotros riesgos en los puestos de trabajo. Entonces, lo que no queremos son perder los puestos de trabajo, en realidad. Y queremos que sea seria la cosa, porque así nunca vamos a salir adelante. Pensemos, si estuviera Autoduce Santa Fe acá, ¿le habrían dicho que va a salir 210 pesos el boleto? Estarían todos parados los colectivos. ¿Crees que detrás de eso hay una cuestión con la municipalización del servicio? Anoche me puse a pensar eso, que la oposición tuvo siempre por querer abrir una cooperativa. La única que me queda entender de todo esto, aparte de los problemas políticos que tienen entre ellos, que a mí no me interesan, no sé, al sindicato no le interesan lo más mínimo, es que no vengan con que desfinanciemos al EMTU para terminar abriendo una cooperativa. O que venga otra empresa privada a hacerse cargo. ¿Quién va a venir a 210 pesos o cuando vengan los privados sí lo vamos a poner a mil pesos? Porque eso sería un negociado. Estamos hablando, no vamos a pensar mal, pero si vos no querés que esté la municipalidad y tiene que cobrar 200 y si viene un privado va a cobrar mil, da que pensar. ¿Entienden que hoy el boleto en Santa Rosa debería estar mil pesos? No, el aumento que salaría que estamos peleando, que mira, ya tengo abierta la página del Zoom para entrar y todo. Y el aumento de combustible que mañana sale y todo, va a estar cerca de los mil pesos. Porque ya en este momento tendría que estar en 453 pesos, creo que era. Ahora, acá en Santa Rosa... La municipalidad se hizo responsable y lo dejó a 190 pesos. ¿Y qué les parece 715? Es barato todavía. Yo lo quiero a 200, guarda, no nos confundamos. Pero 715 es barato. Saquen los costos. Nosotros tenemos estructura de costos de todas las empresas. Es imposible que funcione el sistema. Estábamos diciendo que a nivel nacional los subsidios eran pocos. Y tenían que poner la municipalidad en una parte, el gobierno provincial en la otra. Y ahora, si de nación sacan todo. Provincia tiene que ayudar. Pero dice... Se habla y dice, che, pero a mí también me achicaron. ¿De dónde saco para darte? Y el municipio dice, pero al gobierno provincial le sacaron. Y no me da menos, ¿de dónde saco para subsidiar? O sea, es una cadena esto.